en una una religión mundial. La ONU apoyó una convocatoria conocida como el Parlamento de Religiones del Mundo en 1993, que incluía musulmanes, budistas, cristianos, practicantes de la nueva era y otros. Y se reunieron oficialmente para dejar nuestras diferencias para la causa de la comunidad mundial. Dejar las diferencias. Ahora, nosotros no queremos guerra, pero no podemos dejar nuestras diferencias en cuanto a convicción, en cuanto a doctrina. La Biblia enseña que el único camino a la salvación es Jesucristo y no podemos abandonar esta doctrina simplemente para tener unidad. Incluso hay una convocatoria grande para unir a cristianos, judíos y musulmanes en la ciudad de Jerusalén en el año 2000. También hay alianzas económicas surgiendo por todo el mundo. Hemos hablado de la Unión Europea, tenemos el Tratado de Libre Comercio. Dieciocho naciones asiáticas han formado una alianza económica muy fuerte conocida como APEC. Y vemos como el mundo está buscando unirse y precisamente así se va a desarrollar bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta. Muy especialmente vemos la unidad económica. Leímos en Apocalipsis 13, los versículos 16 y 17, lo siguiente. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto nos habla de un sistema económico controlado por números en las personas. Hace unos años esto parecía ciencia ficción, pero ya es prácticamente una realidad. El primer paso hacia controlar la economía es eliminar el efectivo. Este proceso comenzó con las tarjetas de crédito y luego otros tipos de tarjeta que fueron surgiendo. Actualmente existen muchas tarjetas que tienen un pequeño microchip, hasta las más sencillas como las de teléfonos, que ya tiene una información archivada en su microchip. Pero la tecnología está avanzando tan rápidamente que en un microchip del tamaño de un grano de arroz ya se puede contener literalmente millones y millones de páginas de información. Esto haría muy fácil programar un microchip con toda la información económica de la vida entera de una persona. Microchips de este índole ya están siendo insertados en mascotas y en ganado para poder identificarlos fácilmente en caso de robo o extravío. Aún humanos están siendo insertados con estos microchips. Ancianos que sufren de pérdida de memoria y a veces se pierden, ahora les están insertando este microchip para que si los hayan perdidos puedan rápidamente saber cuál es su información, quién es y dónde vive, etcétera. Al final del tiempo, concluyendo ya los siete años de la gran tribulación, va a surgir la más terrible de todas las guerras de la historia, la guerra de Armagedón. Ahora, antes de esto, va a haber otra guerra muy importante. Ezequiel capítulo 38 nos describe una alianza de naciones que van a atacar a Israel, a Jerusalén, pero ser destruidos por intervención divina. Ahora, los nombres que utiliza son Magog, Persia, Cus, Fut, Gomer, naciones que obviamente ya no existen hoy en día, pero al ver el mapa de aquellos días con los presentes hallamos que se refiere a países como Irán, Pakistán, Libia, Turquía, Sudán, Etiopía y los países ex-soviéticos, incluyendo posiblemente a Rusia. Ahora, hace unos años parecía muy extraño esta agrupación de naciones y se pensaba que a lo mejor era muy en el futuro, pero en estos últimos años hemos visto a estos países empezar a unirse, sobre todo porque todos se han relacionado con el Islam radical y esto les está uniendo. Incluso se ha formado una alianza formal entre tres de ellos, Rusia, Pakistán y Turquía. Y Rusia está también ampliando su amistad con Irán grandemente en estos días. En abril de 1999, la revista Época reportó de exitosas pruebas con armas nucleares que tuvieron dos naciones, India y Pakistán. El mismo artículo reportó que Yasser Arafat, el líder ahí en Palestina, fue con la nación de India solicitando apoyo para Palestina. Vemos el enemigo principal de Israel yendo a estas naciones que ahora están teniendo poder nuclear, pidiendo su apoyo. Vemos cómo fácilmente pudiera destallar esta guerra en el Medio Oriente de estas naciones islámicas atacando a Israel. Y si incluye armas nucleares, va a ser como la Tercera Guerra Mundial. Desgraciadamente, no va a ser la última guerra, porque todavía falta Armagedón. El libro de Apocalipsis nos habla de Armagedón en el capítulo 16, versículo 12, dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y luego nos dice, en el versículo 16, que los reunió a los ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, Armagedón es un lugar geográfico. Es un valle junto al monte de Megiddo, como 75 kilómetros al norte de Jerusalén. Y lo que la Biblia nos indica es que los ejércitos del mundo se van a reunir allí al norte de Jerusalén para hacer esta última invasión, para destruir, tratar de destruir para siempre a Israel y a Jerusalén. Dios no lo va a permitir, pero estos son sus planes. Y vemos, es revelado, que va a incluir a los reyes del oriente. Ahora, es interesante notar que en Apocalipsis 9.16 nos indica que en esta guerra va a haber un ejército con tropas de 200 millones, 200 millones de soldados. hasta hoy, hasta hace unos años, nunca había existido tal cosa, pero hoy mismo existe un ejército con 200 millones de tropas y precisamente es del oriente, es China. Estamos viendo todos los detalles prepararse para que se cumplan las señales y Jesucristo vuelva a la tierra. También mencionó un pequeño detalle que el gran río Eufrates se va a secar para que pasen más fácilmente los ejércitos. Ahora, Dios pudiera hacer esto sobrenaturalmente, pero muchas veces Él usa factores naturales. Y no creo que es coincidencia que en 1990 terminaron de construir una presa en el Eufrates, dando al hombre la habilidad de detener o secar ese río para, en algún lugar estratégico, para fines militares. Ahora, Apocalipsis 19 nos habla de lo que va a suceder cuando todos estos ejércitos ya están reunidos, listos para atacar a Israel. Nos dice el versículo 11, Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando ya están por destruir a Jerusalén, Jesucristo va a volver a la tierra montado en un caballo blanco y va a destruir a la bestia, al falso profeta, a todos estos ejércitos que vienen en contra de su pueblo. En ese momento entra un tiempo especial de mil años de paz y justicia y luego llegamos al juicio final. Apocalipsis 20.11 dice, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos dice que todos los hombres un día tendremos que pararnos delante del Señor. Llegará el día del juicio final y va a haber un libro, el libro de la vida. ¿Quiénes están anotados ahí? La Biblia nos indica que los que nos hemos entregado a Jesucristo, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza para ser salvos exclusivamente en Jesucristo. Pero si no lo has hecho, tu nombre no está en el libro de la vida y tendrás que ser juzgado y lanzado al infierno eterno en ese día. Romanos 3.23 y 6.23 nos indican que todos hemos pecado y esto nos ha separado de Dios y que la paga de este pecado es muerte eterna. Tenemos una oportunidad, una sola, porque Hebreos 9.27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos una oportunidad, esta vida. No sabemos cuándo pudiéramos llegar a morir. Es más, no sabemos en qué día pudiera volver Jesucristo o arrebatar a sus hijos, los cristianos. Las oportunidades son pocas, el tiempo es corto. Entrega tu vida a Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.